hola hola bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibris pues miren para mostrarles quiero mostrarles cómo va este nidito de estos pajaritos nuevamente aquí está la pajarita con más huevitos miren pues ya tiene 5 2 4 5 5 huevitos nuevamente y pues acaba de sacar dos pajaritos dos polluelos que están todavía muy pequeños apenas acaban de salir del nido y pues miren ya tiene 5 aquí parece que sí son 5 si se mira como que está otra llama trabajo pero no son 5 y bueno ya ha tenido 55 polluelos y a ver de estos cinco cuántos tal pues aquí se los estaré mostrando nuevamente el progreso de estos nuevos polluelos ya hasta ahorita tienen han tenido 55 polluelos nuevos apenas les está cambiando el color y es que todavía no les cambia completamente en próximamente se los voy a estar mostrando cuando ya cambien de color y pues ya está creciendo la familia pues aquí les seguiré mostrando cada vez cómo va estos pajaritos estos esta familia de los diamantes de gol y bueno pues ya pusieron aquí una enramada que apenas apenas se puede salir de allí miren cómo tiene lleno muy protegida protegido el nido bueno que seguiré mostrándoles y Gracias por ver el video. 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 Lucio, ¿qué andas haciendo allá Lucio? Bájate. Lucio, ándale. Lucio, ándale. Lucio. Lucio, ándale. Lucio. 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 No sé qué anda haciendo aquí Lucio. Está medio raro. ¿Qué está haciendo Lucio? Lucio. 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Lucio? A ver Lucio. Lucio. ¿Qué estás haciendo Lucio? Lucio. Ah, está haciendo del baño Lucio. Ah, anda marcando territorio, ¿verdad Lucio? Aquí anda Lucio. Aquí anda Lucio. Aquí anda Lucio. ¿Qué está haciendo Lucio. Está muy raro. Están muy raro. Lucio. Lucio. ¿Se está durmiendo o qué? Ay. Oye. Está haciendo algo muy raro que no había visto. ¿Qué es Lucio? Lucio. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Qué raro, Lucio Me gustó la alfombra Acá anda en el suelo ¿Qué anda haciendo, Lucio? ¿Siente diferente porque anda aquí en la alfombra? ¿Ya, Lucio? ¿Sí le gustó aquí? Ay, Lucio Ay, Lucio No sé qué está haciendo Pero le hace muy raro ¿La Lucio? ¿La Lucio? No sé qué está haciendo 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 Gracias por ver el video.